Sí, me he convertido en un referente y como te he dicho, gracias a Dios, a la sabiduría que me da, a lo que me dictan los profesores paso a paso en las esquinas y bueno, sabemos llevarle y sacarle mayor provecho a eso. ¿Personalmente siente que el 3 a 2 es suficiente para ir a Cuba y lograr avanzar a la final? Sí, pienso que sí, tenemos la capacidad y las condiciones de enfrentar a cualquier rival y eso lo hemos demostrado ya varias veces que en Colombia sí hay gran potencial y también aprovecho para enviarle un llamado a atención a todas las autoridades de que sigan apoyando este deporte y que nos sigan a través de todos estos medios de comunicaciones que también son muy eficientes para nosotros darnos a conocer al mundo. ¿Cuál es más difícil, Crisñán o el boxeador Aguilago? ¿Cuál es más difícil, Crisñán o Aguilago? Bueno, pienso que los dos son boxeadores bastante difíciles, pienso que Aguilago es mucho más explosivo, pero este es un poco más guerrero. ¿Qué sintió Yu Bergen cuando correaron su nombre? Bueno, de verdad me emocioné mucho, al saber de que este gran público correaba mi nombre y la verdad me motivaba a dar mucho más de mí.